En este vídeo finalmente les mostraré uno de los sitios que tenía anotado en mi lista por lo histórico y valioso en cuanto a su aporte se trata. Antes de que llegaran los norteamericanos a la república de Panamá para la construcción de la maravilla de ingeniería como lo es el canal de Panamá, los franceses por medio de Ferdinand de Lesseps lo intentarían, sin embargo la mala planificación, la mala administración de fondos y las enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, la tuberculosis y pare usted de contar, terminaron acabando con la vida de aproximadamente 22 mil personas, entre ellas provenientes de antillas francesas como Guadalupe, Martinica y otras islas, junto con otras nacionalidades como la China y la India. A escasos metros de la carretera aquí al lado del poblado de Paraíso está lo que es el cementerio francés, esto forma parte de los monumentos que tiene la república de Panamá y está bueno, como pueden ver abandonado, hay basura, cerveza y eso y la maleza también está bastante crecida, esto pertenece a la antigua zona del canal y si estos fueron de, no estoy muy seguro pero algunas se dice que vienen de lo que era el cementerio que estaba ubicado en Ancón, tengo que confirmar esa información, ya que las escalinatas previamente de construirse y el monumento Gotels fue un cementerio y las típicas palmeras de los gringos. Hay unas lápidas que están como separadas del resto de cruces y pareciera que eran como más importantes. Ah ok, si, ahí se ve 1800, aquí se ve 1853 y este 1859 a 1889, ahí abajo dice. Si bien existe un cementerio francés en el poblado de Paraíso que ya desde mediados del siglo 20, aun con la presencia norteamericana en suelo panameño, era considerado como un lugar fantasma por lo abandonado que estaba, hay indicios de otros entierros a cinco kilómetros de Paraíso como en Pedro Miguel, con las mismas cruces que se usaron para el cementerio francés. Aquí tenemos una tumba, solamente se lee el recuerdo de mi esposa, es este, este que está aquí, recuerdo de mi esposa creo que dice algo así, ah si recuerdo, si, y arriba tiene una cruz eh, pero parece que se la robaron o se cayó, se rompió, no sé, 218 No, esto era un cementerio Si, pero no, no creo que fuera este pedacito, creo que es más limpio, lo tomamos en contrato, más fácil iría mañana No hay una aquí rana y no, no está bueno Una rana arbórea, aprovechando de tomar su descanso Existe una publicación del Panama Canal Review con fecha del 1 de mayo de 1953, Día del Trabajador, por lo menos en Panamá Obligaban a los presos de la cárcel de Gamboa, que se encontraba muy cerca de la cárcel que hoy día lleva por nombre El Renacer a limpiar aquella maleza que crece rápidamente en el cementerio francés En este momento va a pasar el ferrocarril, pero yo creo que no se va a ver porque está, es de allá Sí, pero sí sonó Este es el cementerio francés Y bueno, aquí está como la lápida O no sé si allá hay algo Y aquí están entonces los nombres de los personajes Clement, Philippe y no sé qué dice antes Vignol Y este dice Faes Seque dois Chuz, esto es nombre loco Papa no sé qué Marcelín Bueno Si saben quiénes pudieron haber sido, por favor, denos en los comentarios Miren la herrería también con la que Este, bueno Cerraban esta área, ¿no? Una herrería como parece como una flor Y una forma de ye Esto tiene un camino Y finalmente este monolito Está requebrajado aquí En memoria De estos franceses muertos Durante la construcción del canal de Panamá Y estas placas que ven aquí Pareciera que son de las colonias francesas Porque, bueno, bien se sabe que Parte de estas colonias Contribuyeron a la construcción del canal Bien sean en la etapa francesa Y en la etapa norteamericana Ahí, por ejemplo, dicen Martinica Guadalupe Y por aquí habla de Las Antillas de Panamá Sin detallar mucho de dónde Martinica dice Asociación Martinica Panamá Y habla del presidente de la asociación Entonces, bueno, también están Estas placas honoríficas Por parte de esos países Y, bueno, nada Este es el cementerio a lo lejos Y allá entonces están Esas dos lápidas Que son Pareciera que personas Importantes para la época Y este monolito Que, bueno, es pequeño Pero bueno Esta sí pareciera que está Y tiene un nombrito Ahí está Laura Crux 1924 Sí 655 655 Parece que dice el número Bueno, a pesar De ser un cementerio francés Está todo escrito en inglés Dice En honor y memory Of Our ¿Qué dice? Mom parece Miss Laura Crux Que murió el 28 de diciembre 1924 A la edad de Parece 50 años Aquí dice ¿Qué dice? Como que salen dos nombres Caleb Crux Que fueron como que Los que pareciera que Mandaron a hacer esta lápida No estoy muy seguro del todo Pero se me hace muy posible Que varios franceses Que fueron enterrados En donde hoy día está El monumento de Cotels Porque eso antes Fue un cementerio Pudiesen contemplarse Como una cruz En ese sitio Insisto Es una hipótesis Recordar que el hospital francés Que pasó luego a llamarse Hospital de Ancón Y finalmente Hospital Gorjas Estuvo en un punto dado A manos de los franceses Lo cierto es que Este cementerio Es un monumento Aprovechando que No hace mucho Fue el día de los monumentos En la República de Panamá Y que pudiese estar En mejores condiciones Solamente para los últimos días De noviembre de cada año Coincidiendo con el día De los muertos Le hacen un cariñito Al sitio Pasando por penurias El resto de los días Sígueme para más datos Y no olvides suscribirte A mi canal de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!